La desnutrición infantil, que alcanza porcentajes muy elevados, es el exponente de la situación socioeconómica del país. Visitamos el Centro de Recuperación y Educación Nutricional de Niños que las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tienen en un barrio periférico al norte de Núaché. Abrieron el centro en 1997 y en sus 10 años de existencia han pasado por él cerca de 8.000 niños de las clases más pobres de la ciudad. Las hijas de la Caridad tienen cinco centros nutricionales en el país, tres de ellos en la capital, que se subvencionan con ayuda de la Solidaridad, porque no reciben ninguna ayuda oficial del gobierno mauritano. Con la colaboración de unos y la entrega de las misioneras, se están salvando muchas vidas. Si les preguntáis a cada una, todas vienen de los pueblos. Y este fenómeno se repite cada vez más en Núachó, donde no tienen las estructuras que se necesitan para poder alimentar a toda una población que se está aquí acumulando. Y que lo veréis en la periferia de Núachó, está lleno de barracas y de jaimas, donde vienen estas familias, muchas vienen solas con los niños. Los maridos se quedan allá o muchas son divorciadas, mucha gente está viuda también, en situaciones sociales como muy precarias. Zeynabú nos cuenta que trajo a su hijo al centro porque sufría desnutrición severa y su vida corría peligro. Su marido es mecánico y el sueldo no alcanza para alimentar a los seis hijos que tienen. Zeynabú nos dice que está contenta porque el niño se ha recuperado, pero no sabe cómo lo podrá alimentar cuando salga de aquí. Al frente del Centro de Recuperación y Educación Nutricional para Desnutridos Severos está la hermana Isabel Marco, natural de Zaragoza, que lleva 19 años de misionera en África, los tres últimos en Mauritania. La hermana Isabel nos ha dicho que llegan casos de niños de dos años que no alcanzan los siete kilos de peso. El centro, que funciona como centro de día, de ocho de la mañana a dos de la tarde, está atendido por tres nutricionistas y la hermana, que además de enfermera, hace de todo. Las madres les echan una mano. La media de niños acogidos en el centro es de veinticinco, porque ni la capacidad ni la economía dan para más, pero además se hace el seguimiento a cerca de mil niños con problemas de alimentación. Aquí vienen los niños en unas situaciones que parece que se van a morir en tus brazos. Es decir, la experiencia que yo tengo es de una gran ternura, me da mucha compasión, mucha lástima ver que las madres están tan indefensas, muchas vienen solas, y entonces es desarrollar en mí una serie de valores que a lo mejor en otra situación no se me hubiera a mí tampoco tanto impactado. Sin embargo, a mí los niños es una cosa que encoge el alma. Ahora tengo la gran alegría que hay un personal muy competente que junto conmigo vemos cómo se recupera. En cuatro días un niño que estaba ya, a veces que les digo yo, hay que llevarlo al hospital, pues ellas mismas, con muchísimo tesón y competencia, pues logramos recuperar, y con la colaboración de las madres. Porque las mamás no quieren ir a los hospitales, eso está claro. Ellas quieren ir aquí. Y entonces salvar aquí los niños es un milagro. Es un milagro. El objetivo del centro es doble. Recuperar a los niños y educar a las madres para que los alimenten adecuadamente dentro de sus posibilidades. Aquí se les da desayuno y comida a los niños y a las madres, porque tanto ellos como ellas padecen desnutrición. El presupuesto del centro es de 10.000 euros al año. Y como la hermana no ve la forma de cubrirlo, ha pedido ayuda a manos unidas. Hay momentos que la hermana tiene que realizar el milagro de la multiplicación de los alimentos para que los niños puedan comer. Necesitamos leche, que aquí gastamos 22 sacos cada año. Necesitamos azúcar, porque todas las papillas y todo lo que hacemos con la leche, yogur, cuajada, que ofrecemos a los niños, se necesita mucho azúcar. Otros tantos sacos de azúcar. Y arroz. Luego tenemos las legumbres, que cada día gastamos aquí para la cocina, para la comida, que son las zanahorias, son los tomates, son las berenjenas, son la patata, son las cebollas, y que estas las encontramos en el mercado y que también lo necesitamos natural, fresco, lo necesitamos cada día para dar de comer a los niños.